Este es Diógenes, detective privado. Fabiola es su esposa, Clemente, su sobrino y asistente en el negocio. Su agencia recibe el encargo de vigilar a Margarita, estrella de cine triple X. Y amante de un mafioso que cumple sentencia. Todo marcha medianamente bien, hasta que las pasiones se desatan. Clemente pone algo más que sus ojos en Fabiola. Mientras Diógenes se enreda con la actriz. La gente de la Universal, una película colombiana premiada en los festivales de cine de Rhode Island, Uruguay y Bogotá. Solo por Venemovies.